Ahora, es posible que nunca tengas hinchazón después de ver este video. La gente sabe que hay ciertos alimentos que causan hinchazón, como los frijoles, legumbres, azúcares de frutas, especialmente la lactosa de la leche, y demasiada fibra, especialmente si comes demasiado salvado y otro tipo de fibras. Como nota al margen, si alguien tiene síndrome de intestino irritable, nunca debes darle salvado. Eso solo les causará problemas. Pero digamos que eliminas muchos de los alimentos que causan hinchazón y aún tienes hinchazón. ¿Qué haces ahora? Ahora, hay algo fundamental que necesitas entender para poder deshacerte de la hinchazón, y eso es algo llamado bilis. La bilis es producida por tu hígado, se almacena en la vesícula biliar y tiene tres propósitos principales. Te daré una demostración muy buena para ayudarte a entender la bilis. La bilis es como un detergente para lavar platos. Eso es lo que es la bilis. Así que tenemos un poco de grasa aquí y tenemos detergente. Tenemos jabón. Si los mezclamos juntos Y los agitamos Puedes ver que emulsiona. Ahora, ¿qué significa emulsionar? Significa descomponer algo en gotas más pequeñas, así que cuando agregamos bilis, que es un detergente, a la grasa obtenemos estas partículas más pequeñas, lo que aumenta el tamaño de la superficie para que tu páncreas pueda liberar la enzima lipasa, para descomponerla por completo y que se absorba en el intestino delgado. El primer propósito de la bilis es ayudarte a absorber ciertas cosas en las grasas, especialmente cosas importantes como las vitaminas solubles en grasa. Como las vitaminas A, D, E, K1 y K2, y otras cosas como los ácidos grasos omega 3, muy importantes. Eso es lo primero. El segundo propósito es que la bilis te ayuda a eliminar el exceso de colesterol. De hecho, la bilis es lo que regula principalmente la cantidad de colesterol, porque tienes colesterol que proviene de la dieta y también tienes colesterol que tu cuerpo produce. La bilis está ahí para asegurarte de que no se acumule en el cuerpo. Es por eso que una causa de colesterol alto o lípidos altos es realmente una deficiencia de bilis. Y el tercer propósito, y esto se relaciona con tu hinchazón, es que la bilis es antimicrobiana. En otras palabras, mata los microbios que están en tu intestino delgado. Normalmente, no debería tener muchos microbios en el intestino delgado, especialmente los microbios que producen ciertos gases como el hidrógeno y el metano. Cuando tienes demasiado hidrógeno o metano, obtendrás hinchazón, y eso se llama crecimiento bacteriano en el intestino delgado. Y lo interesante es que cuando las personas se quitan la vesícula biliar, los estudios han demostrado que su riesgo de tener crecimiento bacteriano en el intestino delgado aumenta. Ahora, hay algo más que ocurre cuando no tienes suficiente bilis. Obtienes grasa no digerida que tiende a acumularse en el intestino delgado, y eso hace que el intestino intente digerirlo. Entonces, tenemos este tiempo de tránsito disminuido porque no está pasando con facilidad. Y eso solo es otra causa de hinchazón, porque obtendrás una fermentación excesiva. Y además de eso, la bilis ayuda a lubricar el colon, y por eso no tener suficiente bilis podría causar estreñimiento, y tener demasiada bilis puede causar diarrea. Así que cuando las personas tienen hinchazón, por lo general toman algún medicamento, pueden tomar algunas enzimas. Es posible que tomen un probiótico o incluso algún tipo de medicamento que alivie los espasmos, pero lo que realmente necesitan son sales biliares. Si estás interesado en un producto realmente bueno, que no solo tenga sales biliares purificadas, sino también cosas adicionales como enzimas, cosas para acidificar el estómago, hierbas para ayudar a adelgazar la bilis. Como puedes ver, la bilis es esencial para tu digestión, y se almacena en la vesícula biliar, que no es un órgano adicional que podrían decirte que realmente no necesitas. Entonces, ya sea que te hayan quitado la vesícula biliar, o simplemente tengas una deficiencia de bilis, pueden ocurrir muchas cosas además de tener hinchazón. Y así que voy a darte información adicional sobre eso aquí. ¿Cuáles son los síntomas de una deficiencia de bilis? Bueno, podrías desarrollar hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque necesitas bilis para ayudar a convertir T4 en T3, la forma activa de la hormona tiroidea. Y si algo está sucediendo con el hígado, ya sea que tengas un hígado graso o esté lleno de tejido cicatricial, es posible que descubras que no puedes obtener esta conversión de T4 a T3. En el otro extremo, digamos que tu tiroides está en un estado hiperactivo, tienes enfermedad de Graves, es hipertiroidismo y está funcionando demasiado rápido. Sería una contradicción para darle sales biliares a la persona porque aceleraría la tiroides un poco más. Es por eso que estoy cubriendo todos estos síntomas aquí. Porque si estás tratando de averiguar si mi problema de hinchazón se debe a la falta de bilis, probablemente tengas otros síntomas relacionados con eso. El siguiente síntoma es heces grasosas. Es posible que dejes marcas en tu inodoro. ¿Por qué? Porque aún hay grasa allí. Esta grasa nunca se ha digerido. Tus heces podrían flotar si tienes demasiada grasa. Eso sería una indicación de una baja bilis. Y hay un par de síntomas más que no están en la lista. El primero es el color pálido o incluso gris de las heces, lo cual podría ser una deficiencia grave de bilis. Otro síntoma es que no te sientes satisfecho después de comer. ¿Por qué? Porque puedes descomponer y absorber esos nutrientes solubles en grasa que se suponen que te deben satisfacer. Aunque la comida podría ser rica en nutrientes, en realidad se trata de que no estás absorbiendo esos nutrientes. Ya hemos cubierto la hinchazón y el crecimiento bacteriano en el intestino delgado. Cibo. El siguiente síntoma es el malestar en el lado derecho. Hablo debajo de la costilla derecha. Aquí tienes tu intestino delgado y aquí está tu vesícula biliar. Eso puede referirse hasta el trapecio derecho o hacia la zona rombodial en el lado derecho. Puede irradiar hasta aquí porque hay un pequeño nervio que va desde la vesícula biliar hasta el diafragma. Hasta todo este camino aquí. Y luego tenemos el colesterol alto. Ya hablé de eso. Cálculos biliares. Bien, ¿qué son los cálculos biliares? Es una situación de colesterol súper concentrado donde el colesterol se convierte en cristales. ¿Por qué? Porque careces de bilis que normalmente deberían descomponer y eliminar este exceso de colesterol. El siguiente síntoma son deficiencias de vitaminas solubles en grasa, como una deficiencia de vitamina A. Lo notarás en tu visión nocturna al conducir. Te resultará difícil ver en la oscuridad. También podrías notarlo en tu piel y una deficiencia de vitamina D, que puede manifestarse de muchas formas diferentes, como dolor de espalda baja e inflamación. Te enfermas con facilidad y también podrías tener una deficiencia de vitamina E, lo que puede manifestarse en debilidad muscular después de hacer ejercicio. Un tiempo de recuperación excesivamente largo. Problemas en la piel y si tienes deficiencia de vitamina K1, podrías sangrar fácilmente. Si es vitamina K2, podrías tener acumulación de calcio en los dientes o en las articulaciones. El último síntoma sería la deficiencia de ácidos grasos omega 3. La gente toma aceite de hígado de bacalao o aceite de pescado para obtener estos omega 3. Y no solo es importante para la salud del corazón, sino que también es bueno para la función cognitiva, el estado de ánimo y es antiinflamatorio. Por lo tanto, aunque lo tomes regularmente, el problema podría ser que simplemente no lo estás absorbiendo debido a la falta de bilis. Ahora, hablemos de las causas de una deficiencia de bilis. Bueno, la más obvia es haberse sometido a una extirpación de vesícula biliar, ya que ahora no tenemos forma de almacenar la bilis entre las comidas. Lo que tenemos es un conducto desde el hígado que produce la bilis directamente en el intestino delgado y simplemente gotea. No tenemos la capacidad de regularlo. Pero diré esto. Ha habido muchos informes de personas que tienden a hacer crecer su vesícula biliar e incluso restos de vesícula biliar. Entonces, esa es una posibilidad. Podrías ser capaz de hacerla crecer nuevamente si la has tenido removida. Y no estoy bromeando al respecto. Las dietas bajas en grasa también son una causa. Cuando sigues una dieta baja en grasa, especialmente en grasas saturadas, no hay nada que estimule la producción de bilis o la contracción de la vesícula biliar. Por lo que esa es otra causa de una deficiencia de bilis. Es por esto que los veganos tienen una mayor tendencia a tener cálculos biliares, ya que no producen suficiente bilis debido a que no consumen grasas saturadas ni productos animales. Los antibióticos son otra cosa. ¿Por qué un antibiótico causaría una situación de baja bilis? Bueno, adivina qué. Existe la bilis primaria que produce el hígado y se almacena en la vesícula biliar. Y existe la bilis secundaria que se produce a partir de tu microbioma intestinal. Si no tienes esta última, no puedes producir la bilis secundaria que también necesitas para ayudar en esta situación. Esto explica por qué la diarrea también puede causar pérdida de esta microflora, lo que a su vez puede llevar a una pérdida de bilis. Esto nos lleva a otra idea. Digamos, por ejemplo, que hiciste una limpieza de colon, como la hidroterapia de colon, donde te deshaces de muchos desechos de tu cuerpo. Bueno, deberías repoblar esas bacterias y es posible que necesites agregar sales biliares, porque si estás eliminando muchas bacterias de tu intestino, no solo tendrás una deficiencia de bacterias, sino también de la biome que producen. Un par de puntos más. Niveles elevados de estrógeno, ya sea debido a pastillas anticonceptivas, terapias de reemplazo hormonal o simplemente por haber tenido un bebé. Es por eso que el embarazo puede aumentar el riesgo de cálculos biliares debido a esta situación de estrógeno y cómo afecta al hígado. Niveles elevados de insulina también. Esto proviene de comer muchos carbohidratos y comer con frecuencia puede disminuir tus reservas de bilis. El cortisol alto, especialmente si es debido a medicamentos como la prednisona, puede realmente afectar negativamente tu vesícula biliar, tu hígado y la producción de bilis. Además, el consumo excesivo de grasas omega 6, que son las grasas insaturadas y muy inflamatorias, pueden realmente desequilibrar tu reserva de bilis. Además, tener un hígado graso, incluso un hígado inflamado o un hígado con cirrosis, puede afectar tu capacidad de producir bilis, ya que la bilis se produce en el hígado. ¿Cuál es el plan de juego? ¿La lista de tareas? Bueno, asegúrate de tener suficiente grasa en tu dieta. Hablo de grasas saludables, no las omega 6. Consume suficiente grasas saturadas para activar este proceso. No reduzcas drásticamente las grasas en tu dieta. No necesitas aumentarlas enormemente, pero simplemente evita las dietas bajas en grasa. Los probióticos o alimentos que ayudan a desarrollar tu flora intestinal, como el chucrut fermentado, por ejemplo, son beneficiosos. En tercer lugar, el ayuno intermitente puede ser de gran ayuda, ya que en primer lugar, reduce la insulina. Y en segundo lugar, permites que el cuerpo se reajuste y acumule esta bilis concentrada en tu vesícula biliar. Si estás comiendo con frecuencia, es posible que tu vesícula biliar no tenga oportunidad de acumular la concentración que necesita para realizar su función en los alimentos, que es extraer los nutrientes solubles en grasa. En cuarto lugar, una dieta baja en carbohidratos, lo que reducirá la insulina. Y en quinto lugar, toma sales biliares purificadas. Querrás tomarlas después de una comida, puede ser una o dos a tres veces, y eso puede ayudarte enormemente a acumular tus reservas de bilis. Si deseas un producto de sales biliares de calidad, he puesto mi recomendación en la descripción.